Estamos en Espiel, Córdoba. Aquí las nubes pasan como pasa la vida. Para muchos de los mayores de este pueblo sus vidas no son tan llevaderas. La soledad que les acompaña detiene las agujas del reloj. En los pueblos de Sierra Andaluces gran parte de la población es de la tercera edad. Una soledad provocada en la mayoría de los casos por la pérdida de la pareja, la marcha de los hijos o por algún tipo de discapacidad. Hoy conocemos a uno de esos mayores. Araceli Moreno tiene 75 años. Vive sola y sus días pasan junto a una ventana. Su discapacidad provocada por una operación de cadera le impide salir de casa. Las horas pasan para ella en un sillón. No es la falta de familia lo que la lleva a esta situación. Cuatro hijos y ahora tengo tres. Uno se murió y me quedan. Uno está Benidó, la hembra, Benidó. Está el marido y ella y los niños. Y otro ahí en Portollano. Y el otro está aquí. Trabajando, ella y él. ¿Los dos? El que tenga un espíritu viene por la noche cuando la criatura deja de trabajar, pues viene. Porque los domingos algunas veces no puede venir porque como no trabaja y va de caza, gana. Así que la criatura luego viene por la noche. Y si no viene muy tarde, me lo llama. Araceli recibe compañía durante unos minutos o unas horas. Poco para pasar el resto del día. El acelerado envejecimiento de la población ha aumentado el número de personas que precisan cuidados y atención especiales para realizar las actividades esenciales de su vida cotidiana. Araceli está adscrita al programa de ayuda a domicilio de la Diputación de Córdoba. Dos auxiliares van a su casa dos días en semana. Todo tiene solución. Un total de tres auxiliares atienden a 13 viviendas en esta localidad, que está sufriendo el envejecimiento de la población que afecta a los pueblos de la franja cordobesa de Sierra Morena, que supera la media de toda Andalucía. Las auxiliares le ayudan en todas aquellas cosas que ella no puede realizar. Limpian su casa, le preparan sus medicamentos, le hacen los recados que necesite e incluso le llevan un control sanitario mínimo para saber cómo se encuentra. Pues procuramos tratar de cubrirle todas las necesidades posibles dentro del horario que nosotros tenemos que llevar a cabo, el que tienen ellos aceptados. Me ayudan porque me ayudan a barrer mi casa, a arreglar mi cocina, a arreglar mis cosas. Su casa es su fortaleza, su medio de protección, donde ha pasado toda su vida. Atrincherarse en ella fue la solución que encontró ante su situación de soledad y discapacidad. No necesita nada más. Hacer un poco de punto le ayuda a pasar las horas. Lo mismo me tiró cuatro horas solas, como cinco, como seis, como dos días. Mientras tengo haciendo un rato punto, ya está. Mi casa es mi vida, pero es que he sido siempre así, no he sido callejera. Pero ahora no salgo de mi casa, van a poner. Y ahora, cuando podía, me decían mis hijos, ¿por qué no vas con los viejos? Yo no, no, porque, que no, que no, que no me, que a mí no me dieran eso. Yo no, que vaya de otro mundo, porque eso es lo que tienen que ver. Pero yo no he visto más el campo y aquí. Te aferras a no querer irte a ningún sitio, te encuentras en tu casa, con tus cosas personales de toda tu vida. Estás a gusto, no tienes que decirte nadie nada, por muy buenos que sean los familiares, que yo no quiero decir nada al respecto. Pero claro, ellos están en su terreno, están en lo suyo, y eso le cuesta, le cuesta muchísimo. Tanto el irse con los familiares, como el ingresar en algún centro o alguna cosa de ese tipo. Yo para abajo, si le digo a dos años, es que será más de dos años, seguro. Yo me hace cinco años como peor del quiste, del quiste, del cáncer. Y subo saliendo un año. Porque luego ya empezaron los valores a más, no le he hecho la culpa a eso. Porque puede ser otra cosa, ¿no? De los valores que vayan a más, a más, a más, y eso. Pero la cuesta abajo es. La posibilidad de abandonar su casa para ingresar en un asilo o irse con alguno de sus hijos siempre existe. Pero ella lo tiene muy claro, se siente como una carga añadida. Aquí, verá, estoy más tranquila porque, verá, miren, me hace mis cositas. Yo el día que estoy mejor, me levanto, me siento aquí, pongo mi comida, que estoy más cerca. Y luego come, como allí en aquella mesa, y lavo mis platos, pero me ringen. Porque tengo que hacer como frego los platos, y está sobre las primeras. Que mi hija me riñe, mi hija me riñe, pero, ¿qué voy a hacer con ellos, qué hago? ¿Dale ruido? Y yo no quiero dar ruido. Yo le digo, el día que yo esté peor, yo me voy a ir en asilo. Más de esto que lo otro. Mi vida sería bien, porque mi hija estaría aquí conmigo. Y lo otro, aunque estuviera más para arriba, más para abajo, pues vendría y sería una alegría para mí. Y el otro lo mismo. Araceli recibe al cabo del día alguna visita que otra. Cuenta con la ayuda de su vecina Pilar. Ella le hace recados, como ir al banco, a la farmacia o lo que surja. Yo vengo, le hago sus mandados que necesite, o si necesito ir al banco, o en fin, algo así por el estilo. Lo que ella necesite de irla a comprar cualquier cosa, algunas cosas que necesita para sus nietos, para hacerle algún regalo o alguna cosa. Pues ella me la encarga, yo voy y se la traigo y ya está. Un rato de charla alivia el aburrimiento, le aporta compañía y algún tema de conversación con el que pensar el resto del día. Hoy la visita será más breve de lo habitual. Las obligaciones familiares impiden a Pilar quedarse más tiempo. Claro, cuando puedo, pues vengo a hacerle un rato de compañía y a charlar un rolito con ella, que también me viene bien a mí. Y en fin, esas cosas. El ritmo de vida a distinto nivel o las diferentes responsabilidades que se adquieren a la tercera edad, impone serias limitaciones en la reconstrucción del lugar y papel social de las personas mayores. Araceli ha sufrido esta circunstancia. Su vida ha cambiado mucho. Ya no tiene para quién cocinar, ni tampoco puede. Incluso sus amistades han cambiado. Todo se ha dado la vuelta. Yo he tenido siempre muchísimas amigas. Están en el campo y todos los amigos han ido a verme. Y antes de decir, yo no estaba allí, que estaba más arriba, a por agua, porque se traía el agua y todo, a la vez han llegado vecinas y han puesto el café. Ya te han puesto el café. No teníamos candela, más que la candela, en el pucherillo. Y ahora, porque antes yo le digo, que antes era la viuda, la mujer de Antonio Prieto. Y ahora soy la viuda. Y la viuda que es la vaca. Así que, eso es la vida. Yo no tengo ilusión de nada de este mundo. Otra dice ilusión de esto. Mi hijo me dice, pero mamá y mi nuera. Pero ilusión de tus hijos, ilusión de tus nietos, de tus bisnietos. Pero, pues sí, pero. Ilusión, tengo ilusión de mis nietos, tengo ilusión de mis hijos. Pero luego después, ilusión de vivir. Y yo voy a llamar al día a ellos. Desde que me muera, te haré que dar un par de días malos. Digo, pero luego cada uno está casado, cada uno está en su casa. Y ya está. Por eso yo digo, pues irme con un hijo, es un estorbo. Los días son iguales. La diferencia de un día es que alguien pase por sus casas. Pero el sentimiento de soledad les acompaña a todos ellos. Llevándoles incluso a perder la ilusión de la vida. Soledad. Lageme. ¡Gracias!